A. A. Avión. A. B. Bargo. C. Conejo. Conejo, conejo. D, D, doctor, doctor. E, E, elefante. Elefante. F, F, flor, flor. G, G, gato, gato. H, H. H, helado, helado. I, I, isla. Isla. J, J, jugó. J, jugó. L, 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 luna. Luna. M, M, mesa. Mesa. N, N, nariz. N, nariz. O, o. Oso. 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 Q, queso. Q, queso. Q, queso. T, taza. 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 V. V. Vaca. 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 W. W. Washington. W. 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 X. X. Xilófono. 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 Y. 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 Yema. 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 Zeta. Zeta. Zapatos Zapatos